Hola, soy Verónica, matrona del Centro de Salud San Francisco de Morón. En este centro, la matrona se encarga del cuidado de la mujer a lo largo de todo el embarazo, así como una vez que ha dado a luz, como también las mujeres que deciden realizar la planificación familiar en su vida. También realizamos con las mujeres embarazadas la educación maternal, que es la que intentamos aportarle herramientas con las cuales afrontar de una manera efectiva y saludable la última etapa del embarazo, así como el parto, y también el cuidado del recién nacido una vez que estén en casa. ¿Qué hacemos en estas clases de educación maternal? Pues les enseñamos técnicas de relajación, técnicas respiratorias, hacemos gimnasia adaptada, conocimientos los cuales nos van a servir también para el desarrollo de la vida diaria. También realizamos una vez al mes un taller postparto, en el cual vienen las mamás acompañadas de sus bebés y de sus parejas, si lo desean, y hacemos una apuesta en común de la experiencia vivida durante el parto. Reforzamos la lactancia materna, resolvemos dudas sobre alimentación complementaria, sobre vacunas, y sobre todo explicamos cómo hacer el masaje infantil Santala, que es un masaje muy relajante para el bebé y muy útil en el cólico del lactante. Es una experiencia muy enriquecedora para las papás, para la mamá y para nosotras, las matronas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!